Con él, la asesoró para la mesa para que le dé contra Alfa. Pero no solo... Le recalcó, todo lo recalcó. Lo de aquella vez en el cuarto, por lo que p*** contra mí, un topo de todos los errores de Alfa se lo recalcó en la cena, o sea, va contra él. Te podía haber jodido con Degenerado, sé que no lo sos, le digo, pero te podía haber jodido con eso y no lo hice. Le temblaba así la mano, dijo, no hables más de mí, no hables más de mí. Después cuando terminó Coti de tirarle Alfa, empieza Ariel a tirarle Alfa. ¡No! Por eso ayer se fue a sentar con Ariel. Siento que está en la placa para que se vaya a la vuelta, b***. No, no, no. No, no, no. Es que, ¿sabés qué sentí hoy con él? Lo sentí fuerte, b***. Sentí que se iba... Y después el gordo empezó. Está bien, que no te aprendiste nada, b***. No, el gordo. ¿Qué te dijo? Empezó a hablar, bueno, a pesar de las discusiones que he tenido acá en la casa con Alfa, y este p***. Y, pero afuera se les p***. No hables de mí. Digo, entraste y te recibí con la mejor. Digo, pero a mí la gente que actúa en la... No me interesa.